Hola, yo soy Julieta Fierro, qué bueno que están conmigo pensando en las maravillas de la ciencia. Una de las cuestiones más extraordinarias que existe es el universo. Todos queremos saber cómo es posible que haya surgido. Pues imagínense que tenemos una caja y le quitamos toda la materia, todos los átomos, se los vamos quitando hasta que no quede ninguno. Esto no es posible hacerlo en ningún laboratorio terrestre, pero vamos a suponer que pudiéramos. Aunque le sacáramos todos los átomos, ahí quedaría energía. Se llama la energía del vacío. Y esta se descubrió desde hace muchísimo tiempo porque se ponían espejos en alto vacío y los espejos se movían solitos. Pues resulta que esta energía del vacío está fluctuando. Se generan partículas, antipartículas y todo el tiempo está en este proceso de creación y destrucción de materia. Pero como es un efecto caótico, de repente surge suficiente energía para crear un universo. No solo el nuestro, puede haber otros universos. Se llaman universos bebés o universos paralelos o el conjunto total de universos se llama el multiverso. Así es que nuestro universo surgió hace 13.800 millones de años de las fluctuaciones del vacío. Y por eso decimos que el universo surgió de la nada. Claro que no surgió de la nada, surgió de esta energía.